Bien, después de este show de tanto talento, nos toca recibir nuevamente en el escenario a dos grandes artistas, Mario y Sebastián. Esta vez van a cantar los dos juntos. Perdón, olvídate mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu pelo, jamás habrá bien separe, amor, de tu amor al río, ¿Por qué? Si adorarte así yo, es que el amor mío vive tu pelo. Sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, ¿Por qué? Tú eres el anhelo, de mi única alusión, de mi única alusión, de mi única alusión, Es la dicha que me alcanza, que es tan nuevo al día, que es tan nuevo al día, que es tan nuevo al día, Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, Tú eres el anhelo, con todo el corazón, tú eres mi esperanza, de mi única alusión, de mi única alusión, Es la dicha que me alcanza, con todo el corazón, que es tan nuevo al día, que es tan nuevo al día, Que belleza, todos parados, hasta todo estrellado, claro que sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me siento más emocionada que ellos y que todos ustedes, Porque esto fue un trabajo fuerte, pero mírenlos, sin pistas. ¡La viva a la amiga Pau!